Entre aplausos, risas, gritos y juegos, alrededor de 600 pequeños de cuatro regiones del estado visitaron este viernes 14 de noviembre las instalaciones de la Feria de Tlaxcala 2014, quienes fueron recibidos por la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana González Foulon. En un mensaje a los pequeños de comunidades de los municipios de Texolo, Iztacuistla, Panotla y Españita, González Foulon reiteró el compromiso del gobierno del estado para acercarlos al recinto ferial y disfrutar de sus múltiples actividades. Además, agradeció a colaboradores que participaron en esta estrategia de atención a infantes de comunidades alejadas. Este es el último día que el quinto estatal trae niños a la feria y el lunes ya clausuramos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, a los monitores que día a día han venido a ayudarnos con adultos, niños, discapacitados, al payaso Spoon, a mis amigas que van aquí. Les platicé que tenemos tres sentidos, ¿no? Y eso hace nuestro sentido de vida, acuérdense. Nuestro sentido de vida siempre tiene que tener estos tres momentos. El momento de ahorita es cómo decidimos cada uno de nosotros cómo vamos a estar. El momento de trascendencia es lo que queremos hacer con nuestra vida y qué vamos a lograr. Y el de pertenencia es que siempre tenemos que estar presentes, que pertenecemos a algo. Este día, los pequeños disfrutaron de un espectáculo de payasos y el acceso a juegos mecánicos de manera gratuita. Guadalupe Ramos e Irvin Espinosa compartieron su experiencia. Lo que más me ha gustado es vivir con mi familia y con mi escuela. Ya había venido. ¿Qué es lo que más te ha gustado y ya pensaste en qué juegos te vas a subir? Sí, ya había venido el lunes, pero me quiero subir a la Rueda de la Fortuna. A la Rueda de la Fortuna. ¿Qué te dijeron que vas a hacer hoy? A subirme a los juegos. ¿Qué? ¿Planeaste a qué juegos te vas a subir? Sí. ¿A cuáles platican? A la Rueda de la Fortuna. Durante el periodo de feria, el sistema estatal DIF acercó a niños y niñas de diversos municipios, adultos mayores y personas con discapacidad, sumando más de 3.000 personas a un sano esparcimiento. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.